Hola que tal Muy buenas tardes Hoy si Hoy si vamos a hacer algo ya Ya salieron todas Hay que hacer el repollito y ya estuvo Van a comer los ancianos Porque ellos no han comido Pila pues Vamos a hacer eso Gracias a toda la gente que nos vaya a estar Viendo ustedes Estamos en el ultimo video De la serie Jordi Sentate porque el esta haciendo sus cositas En el ultimo video De la serie así Gracias por estarnos viendo Ustedes buena onda Ahorita van a hacer lo que es Lo que es este el repollo El repollo Y que mas Ah y el tomate va Ah eso lo van a hacer medio fritio Bien finito lo voy a querer Ah y la fruta fresca verde Si Y pues vamos a comer con Vamos a compartir con doña Marilux Así es Doña Marilux Así como por ejemplo A los ancianos de antes Cuando se llamaba María Le decían Maruc Maruc Ya soy una vecina Ya no hubo mi acuerdo Ajá Eso han llegado a Pero saber que le paso Porque nosotros le decían Ay Maruc La ve tu mamá la cocha La volvieron loca Pobrecita 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 La maruca Yo piedra Le había tirado Para que me molestan No nosotros Porque tenia Su casita Su casita Vendo a nosotros Pues te digo Yo una piedra Le había tirado Y esto Pero vos Porque no tenes A Dios En tu corazón Ah yo se que si Pero como quiera Hay gente que tiene A doble Dios En su corazón Y se altera Va Entonces Hoy si no salieron buenas Estas cosas Hoy si Oye para que bien Nos salieron bien Es que ella dijo Nos salieron bien Pero es que ella lo unió Muy muy rápido Y dijo Nos salieron bien Ok Ahora si sacamos Como unas cuantas Ustedes Ya don Tavo No ha desayunado Don Tavo No ha desayunado Todavía Ya va a desayunar Rico Que le puede decir A la gente Que lo esta viendo Que le puede decir A la gente Que lo esta viendo No tiene que Estar Diciendo nada Porque Porque Cada y quien sabe El porqué Las personas Le han común Eso Si pues Es cierto Allí si que Que si no El que no 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 necesita Digamos Entonces Para que Es cierto Es cierto Gente Es como la maga Tiene tanta Práctica Y el Guantámito Se trabaja Para aprender Eso Otro Saber Donde trabaja Esa mujer En un restaurante De chino Todo tiene Coronavirus Todo tiene Coronavirus Dice la Magalí Gutiérrez Bueno Entonces amigos Míos A todos los que Nos vayan a ver Vamos a comer Juntos Ahorita Justamente Nomás que Este Estén ya Preparando Todo Y Y se come Ya todos Van a comer Junto con Doña Marita Ya trajimos El fruta fresca Esta agua Se dice Que es más Fresca Que otra cosa Es más acalorado Cuando uno Está bien acalorado Que rico Se siente eso Si va Bueno Yo De lo personal Pienso que trae Mucho cítrico Pero igual Todo hace mal Es ácido A mí me gusta más La La de fresca Esta De veras Si va Es que la otra Se sabe como A pepino Como a Un sabor A que Algo así Esos Cuchillos Si tienen filo Igual A los niños Ya están Igual A los niños Ve Puede Rápido Levanta La voz Que pecabas A la vez Vimos Que defiende A su esposa No Pero defiende En otro sentido Pero en este No Porque No es cierto Me estaría Mintiendo No Si Yo no dejo Que mi esposo Mienta Por eso Le digo A la gente Que ella Y yo ya no Vivimos Ya solo estamos Ya solo estamos De compañía Dijo Antavo Solo le hago Compa niña Solo le hago Cosquilla Porque el pobre Ya no reacciona Que pecado De una vez Solo por los hijos Está la rebe Si hombre Ahí estamos juntos A ver Cuatro Ay Esa maga Esa maga Para que Dejo eso Ahí solo Al toque Bueno Miren que Más sin embargo De que O sea Aparte de que Solo una tortita Cabe en el sartén Ya sacaron Como diez Es decir Que de poquito En poquito Se llena El saquito Algunas Vienen Semi Crudas Otras Vienen Quemadas Así usted Todo porque Este Créanme Que esto Necesita un juego Lento Todo el tiempo En cambio Nosotros le damos Como que eso A veces si A veces no Entonces Es un problema Si Es que ella ya no Ella ya no siente Cuando los bota Gozan A las mujeres Que pecado Ella los deja ir Con voz O sin voz Ok Miren ustedes Ahí está la maga Yo quiero comer No más Si Porque el que cree Que la maga Está con pena De eso ¿Qué? Ay Igual le da Está o no está Que va a ser Uno de esa La masa Sos cocho ¿Qué? Y lo echas En el agua Porque le hace mal El queso Ajá Pero es que Mientras que hay vida Y hay salud Y todo hay que comer Mamáita Tenés Sheeran Tu patita No le hagan caso Es que como dijo Boris Ahí lo que manda Es el cerebro Si dice que no le hace mal No le va a hacer mal Ahí le deja el hombre Que coma Pobrecito Si ya no ha comido eso Ya quiere probar Y ustedes le están quitando El impulso Y aunque tenga abierta La canilla Sí le doy tomo Donde miren Que ya me quiten La canilla Hacen un par de videos Y ya estuvo ¿Qué tal si quedas Sin canilla Amor? Una canilla Postiza Vale Como 400 dólares Las que ocupó micro En la película De sangre por sangre Bueno vamos a continuar Cuando estemos comiendo Estén Que cuide claro Estén Estén Así va ¿No va a comer usted? Yo digo que no La eliza más alta ¿Será nada? Sí ¿Cuánto mide pues? Más alta No Más alta Yo estoy Calculando la eliza Mide 1.63 O 1.60 No voy a más alta que yo Yo mido 1.65 No no me dice 1.65 La dali mide 1.63 Yo 1.64 No creo que sea más alta No No Yo mido 1.53 Ah detrás de la eliza Y el ruido Están casi la misma Yo mido 1.53 Y la dali un poquito Cállate hermano No creo que No me dice Puchica A ver ni que dice la maga Cállate maga No es que miren pues El más alto aquí Soy yo Y yo soy más alto Que la rebe todavía Ah eso sí Y se ve que yo soy más chaparro Que la reba Sí Ajá Porque soy un poquito Así bien con figuras Y no nada Chihuahua Figura geométrica De ángulo Bueno Vamos a continuar Cuando estén comiendo Todos ustedes Entonces Ya vamos a terminar Que alguien bote mango Vaya Ya van a servirle a la Doña María Y a Don Tau Y que pasen a la mesa Pues Fíjense que Vamos a servirle a Doña Marita Van a comer muy rico ahora Y pues ya Más don Tau Está reando las vacas Va Va Vamos a servirle a Doña Marita Para que esas mujeres sirven Eso Vamos a servir Lo que es Las popuzas De De las que hicimos Tortillas De Puro Queso Mozzarella Y ¿Qué más? Con chicharrones Chicharrones Va Chicharrones Criollos Entonces Van a comer ellos Dice que ellos Nunca había comido esto Míjense Después Nosotros Después Usted Siéntese Coma Siéntese Su amado esposo Ah Si Si Ella Olvídate Ella es igual que yo Yo no como sin mi esposo Cuando yo no estoy Es cuando más hambre le da Imagínense Véngase Don Tau Va a comer junto con su esposa Su esposa Su esposota Así va Ahí van a comer ellos Ustedes que nos están viendo Por qué Véngase Don Tau Vamos a comer Véngase Véngase No Coma Pase Adelante Pase Quítame Pase Pero Fijo Ajá Pase pues Pase Pase Véngase Véngase Vamos a comer juntos con ellos Para que ellos se sientan a gusto Así Así Ok Ahorita va a venir Don Tau Ahorita va a comer nosotros Siéntese María Dele Échale Chile Ajá Chile Tiene Hay que darle Vale Ok Van a comer las pupusas Toma Coma Allá que se siente un Tau Y ahorita mismo vamos a sacar una miniatura con él Y ahí nos vamos Miren Estas son las pupusas Bien repletas de grasa Buenísimo Riquísimo por cierto Eso Así Miren Ustedes Gracias por estarnos viendo Yo me despido de ustedes Cuídense bastante Ahorita vamos a Ahorita vamos a Ahorita va las manos Eso Las manos Ahorita que venga Don Tau Vamos a sacar una miniatura con él Y nos largamos de este video Ustedes Así Muchísimas gracias Que nos estén viendo Y pues Las gentes también van a comer Junto con ellos Algo que quieran agregar Las mujeres Muchas gracias Por vernos Y gracias a Gisela Estamos aquí Compartiendo un poco de Queso Eso Muchas gracias Gisela que Dios la bendiga Y también Este Muchas bendiciones Para toditos Ustedes que nos Están viendo Nos van a ver Van a darle like Nos van a reír Un abrazo con nosotros Muchas gracias Se les quiere bastante Se les aprecia Y Dios los bendiga Gracias Gracias a Gisela Porque En este momento Yo voy a probar El queso mozzarella Ya que no lo había probado Pero ya gracias a ella Que le regaló a Rebeca Y ella nos va a compartir Un momento con nosotros Y bendiciones Para todos los que nos van a ver Un saludo para Gisela Para Penelope Un saludo para José Para Miguel Y para Rafita Y para todo el mundo Para todos que nos van a ver Un saludo para todos Rafita Gracias Gracias Nos va a estar mal Gracias a Gisela Por haberle regalado Este queso A Rebeca Y gracias a ella Vamos a probar Este delicioso queso Y este deliciosa Que es lo que hicimos Ok Vamos entonces Don Tavo Ya viene casi Que ahí Caminando Vamos a 100 centavos Ya estuvo Ahorita son las de comer Vamos a comer ahorita Amigos míos Tres videos de esta serie Nada más En una próxima Nos volveremos a ver Pin pollos Como dice Luisillo Chido Ahí están los dos Ancianitos O mejor dicho Los dos abuelitos Comiendo Este Ok Hasta la próxima Gracias Gracias